De manera conjunta, el Gobierno Municipal y el DIF Municipal de Santa Lucía del Camino, con festival y funciones especiales de lucha libre, festejaron el Día del Niño en el marco del 30 de abril. El día de hoy, como lo hacemos el año pasado, también lo hicimos, poder refrender ese compromiso con la niñez, poder otorgarle un momento feliz a la niñez, fortalecer también principalmente los ejes y los valores en ellos. Y bueno, con toda esta convivencia enaltecemos lo que es la amistad y sobre todo también enfocarlos a que sepan que hay un gobierno que respalde la niñez y que sobre todo estamos preocupados por todos ellos. Y hemos hecho un buen trabajo y una gran labor en las escuelas con los niños para poder fortalecer y que tengamos mejores generaciones, obviamente. Dicho evento contó también con la actuación de payasos, concursos de regalos y muchas sorpresas más entregadas por el Edil Raúl Cruz González y la presidenta del DIF municipal Leticia Cruz Regina. Raúl Cruz informó que para su gobierno es primordial que las niñas y los niños disfruten de estos festejos que se organizan para celebrar este día tan especial, además de lograr que estos niños pasen un día muy divertido en familia. La finalidad, dijo, es dibujar en su rostro una enorme sonrisa. Vamos haciendo eco en todas las partes, en todas las colonias. Ahí hacemos festival global, vamos a ir haciendo festivales por lugares, por colonias estratégicos para que obviamente podamos llegar a todos los niños de Santa Lucía del Camino. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal destacó el objetivo primordial de refrendar una vez más el compromiso con la niñez de Santa Lucía del Camino, además de hacerlos pasar una tarde agradable e inolvidable en compañía de toda su familia. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.